Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy traemos otra entrega de Menace from the Deep y continuamos con este constructor de mazos ambientado en el terror de Lovecraft y nos atacan criaturas de pesadilla. Bueno, continuamos con otro personaje quizá. El construir... Ah, desbloquear al cultista, ¿no? Otro nivel, o bien la biblioteca, otro mazo inicial, o el psiquiatra ganamos un punto más de cordura. Imagino que la psiquiatría, ¿de acuerdo? Bien, objetos. Ah, lo que tenemos desbloqueado. Bueno, vale. Empecemos con el profesor. Ahora, pues evidentemente... Es Nacho el Aguadefa de One and Only. Nunca lo olvides. El otorgar un poco de escudo. No está mal. El rey de las ratas. Un mazo básico que se centra en ratas de laboratorio y experimentos con ellas. Alquimista. Ah, para poner veneno. Pondríamos veneno, tío. Escudo, agotar... O ir llamando raticas. El otorgar furia o carga a todos los aliados. Invoca al personaje rata, máximo dos. Aplica mutación a rata a un aliado elegido. Como ejecuta a un aliado elegido y da bloqueo equivalente a un 100% de su HP máximo. Bueno, pues quizá me quedo con el rey de las ratas. Por aquí, al comienzo de cada batalla, invoca al personaje Cuervo. Hostia. Pues bastante interesante el personaje, ¿no? Es un invocador. El profesor. Vamos allá. Espero vencer con este personaje a la primera, tío. Porque con el otro, con el detective, hice como, creo que tres partidas en total para YouTube. Espero esta vez conseguirlo a la primera. Ojalá. Veamos. Suburbios. No, el poderoso, no. Y por aquí, vale. El evento, porque es que no voy a luchar. Nada más empezar con un tío súper fuerte. Me canea. Piticlin, piticlin. Al caminar por una calle desierta para estirar las piernas, te encuentras con una cabina telefónica abandonada. Su estilo indica que no ha sido utilizada en mucho tiempo. De repente, el teléfono comienza a sonar. Miras a tu alrededor. No hay un alma a la vista. Solo un trueno minoso retumba en el cielo. Abres lentamente la puerta de la cabina y con dudas levantas el auricular de tu oído. Una voz áspera y monótona se escucha a través del teléfono. Nachuela, what the fuck, ¿eres tú? Estás en gran peligro. Si realmente eres tú, di la contraseña. Esto, ya lo sabemos, es un consumidor aleatorio. Soy yo, ¿quién es? La sociedad secreta por encima de todo. Ah, han colgado. ¿Quién era? ¿Cómo saben tu nombre? Hostia. Y no hemos conseguido nada. Si los he leído al consumible, tío. Pero yo qué iba a saber. Bueno, pues un enfrentamiento normalucho. Empecemos con combates normales. Y combatir mucho para mejorar nuestras cartas. Bueno, como tres pescados, ¿no? Veamos. Coño, van a pegarme dos veces, ¿eh? Invocamos a una rata de laboratorio. Ah, el cuerpo también ataca. Bueno, no está mal. Ir pegando alguno, tío. Al primero, tal vez. Y me como 18 de daño, tío. Ahí la ratilla, ataca ratilla. Ay, ay, ay. ¿Y el escudo dónde está? Aquí, escudete. Bien. Y quieren pegarme más, ¿eh? Aplica mutación. ¿Esto qué es lo que hará? Aunque voy a llamar a otra rata. Y poner carga para todos. A pegar buena hostia. Por lo menos al principio, que es cuando tengo un montón de gente aquí y me están pegando, tío. Ahora me hacen uno de daño. Y tengo veneno. Me cago en la leche. Ejecutamos a alguien a ver qué es lo que pasa. Ah, da bloqueo. Vale, vale. Bien. Y ahora, bloqueo. Vamos a mejorar las cartas de bloqueo, que son bastante importantes, porque están pegando mucho al profesor. Que me han dejado ya con 27 y ahora me ha empezado la aventura, ¿sabes? Bueno. Ahora. Una ratilla, ¿no? Exacto. Máximo dos. Más escudo. Y pegarle quizá a este para matarlo. Y ya muere, tío. Porque atacan dos a su casa. Y ya tal vez dejar este en barbecho, aunque van a atacar mis criaturas. Y... Ah, mira, se ha quedado el cuervo aturdío. Bien. Una mutación, a ver qué es lo que ocurre. Ah, parece que ha mejorado, ¿no? Bueno. Más defensa. Eso quiero que mejore lo primero, porque... Defendernos de los golpes. Ahí bloquea para que no te maten, bicho. Tío. Bien. Ah, no, cogemos carta. Cámbiala. Forma regular. Da destreza 2. Forma normal, sin bonificación ni tarifa. Hace 18. Amigo aleatorio. Perder cordura, no. Esto pega mucho, pero para perder cordura, tío. No. Invoca al personaje lobo ácido. Pues... Vamos a... Sí, como este hombre es invocador, invoquemos, pues. Bueno. Imagino que luchar y luego curarnos, ¿no? No creo que nos maten. Tengo 27 de vida, ¿eh? Luego nos curaremos, tío. ¡Ay, Dios! El profesor está hecho polvo. Coño. Y son 4. Ni más ni menos. Por suerte no están pegando. Bueno. Aquí lo malo es que no puedo invocar a nadie. Me cago en la ley. He tenido malas... Aunque bueno, si tengo... No. Voy a empezar a pegar. Esto... ¿Puedo matar al cuervo? No, no quiero matar al cuervo. Pues pasamos turno. Hemos empezado fatal, tío. Ahora imagino que saldrá la del escudo. Esto van a empezar a pegar, creo yo. Vulnerable. Tu madre. Ahora me quieren pegar. Y todo lo que me están quitando. Escudete. Ahora. Lodo ácido. Me da falta matar a alguien, pero es que no voy a poder. Armadura, para mí. Ahí. Y ya... Pegarte a ver si matamos a uno. No, vamos a invocar a alguien que nos ayude. Ah, este no hace nada. Se queda ahí como pensando. Maduración. Ah, cuando madura. Ah, vale. Pero este va tardando cuando tiene que llegar a tres. Bueno, pues... Escudo... Uy, espérate que este está... Este está medio a punto de morir. Vamos a defender. Y vamos a invocar una ratilla. Me tienen que ayudar estos, si no, vamos a morir. Que son muchos, tío. Que el profesor tiene 23 de vida. Vale. Y aparte, cuanto más gente tenga, luego puedo sacrificarlos y ganar escudo. Ahora. Mutación. Aunque lo van a matar igualmente, ¿no? Escudo. Y a pegar buena hostia. A la rata creo que la matan. Ah, no. Aguantó. No sé. Pero qué... Ahora la matan. Asesinos. El cuervo está a punto de morir, tío. Ratilla. Escudo. Escudo. No, no. No, no. No hay llamada a toda rata porque quiero alargar un poco el combate para mejorar mis cartas. Porque esto creo que ya está controlado. El cuervo lo han matado, ¿no? Ahora. Te mato. Escudo. Y te pego. Vale. Y ya este, ¿qué va a hacer? Pegar siete. No me hace nada. Defensa. No te quiero pegar todavía. Me voy a mejorar todas las cartas que pueda, tío. Ahí los cuervos. Defiende. La baba. Ya murió con un golpe que le dé. Ah, mira. Madurono. Ah, vale. Sí. Ahora. Va a pegarme con nueve. Pero sigo sin pegarte, tío. Ratilla. Y te ejecuto para que esta carta mejore. No conviene aquí matar a este hasta todo lo que se pueda. Hay que siempre alargar el combate. Bien. Pues ratilla. Te muto. Ah, bueno, coño. Esta. Que estás apoyardado. Unas chuelas. El tío creo que se muere, ¿no? Se murió. Y voy a mejorar una carta más porque estoy apoyardado. Bueno. Vamos a ver. Equipo. 20. Uy. De dinero cuando gana una batalla. Carta. Hace cinco un enemigo elegido. Y diez adicional si el objetivo es un personaje invocado. Ah, pero... Pero vamos a ver invocados que lo invoco yo. ¿Para qué quiero hacerle más daño? Probar tres aleatorias. Perder uno de... No quiero perder cordura, tío. Hace ocho un enemigo elegido. Aplica frío un enemigo elegido. Este no está mal. Y esto es que pone diez y el objetivo es un personaje invocado. Es para matar a mis secuaces, entiendo. No voy a coger creo que nada. Aunque este templo hace ocho, pero a coste dos... No me convence. Más ratilla. Ha puesto máximo tres. Esto da más bloqueo. Si me lo cargo. Si te da escudo. Si te da escudo. Y si te da escudo. Bien. El profesor está más acá que para allá. Por suerte ahora puede entrar en el motel y descansar, ¿no? Un descansicarrillo para el profesor. Tiene 21 de cordura. El profesor empieza con una cabeza muy fuerte. Nos curamos. Bueno. A ver la gasolina cómo va. 11. Otra... Mira, tenemos otro motel. Pues mira tú qué bien. Otro descansicarrillo. A darnos de hostias. Bueno. Le van a pegar 12. Puedo defender algo. Le llamo a la ratilla. Y la matas. Y te da escudo. Es que me debe defender. Ahí, cuervo. Pégale. ¿Qué pone? ¿Veneno a este bicho? Ah, si le pegan, se envenenan. Ratilla. Mutación. Y defensa. Aquí lo malo es que no puedo decidir si le doy defensa al cuervo, ¿no? Forma caída. Lo han dejado atontolinado. Más defensa. Le van a hacer un poco de daño, tío. Furia. Y esto... Vamos a matar a uno. Y muriendo uno... Y muriendo uno ya... Esto creo que está hecho. Joder, me han hecho 3D. ¡Uy! Que tengo 4 de sangrado. Hombre, con escudo. Pero... Uy, uy, uy. Bueno, vamos a ver. Bloquea. Tengo una rata. Y bloquea. Aquí lo bueno es que el sangrado, mientras haya escudo, tira del escudo. Es lo bueno que tiene el sangrado. Porque otro juego te quita la vida a pesar de que tengas escudo. Escudo. Vale, vamos a matar a alguien. Y así... Me da... Escudete. Exacto. Llamo a una ratilla. Y te voy a pegar un poco para que pierdas el escudo. Para que empieces a perder la vida. Esta ratilla me la matan. Bueno, da igual. ¡Asesino! Bueno, ahora. Escudete. Invocamos... No, pero yo creo que... Puedo ir pegándole con el bastón. Mutación. Bueno, vamos a mutar a esto. Es para que mejore, tío. Es decir, la carta es mejor. Aunque no quiero que lo matéis. ¡Ho, ho, 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 ho! A ver. Incluso si puedo te... Furia. Bueno, venga. Así reprimenda, ¿no? Voy a ganar escudo y escudo. Porque así el sangrado tira del escudo. No tira de mi... Ya se va a morir. ¡Se murió! ¡No lo matéis, hombre! ¡Dejadlo vivir un ratillo! Bueno. Empezamos. Mira, esto está bien. Empieza ya... Y es raro. Empieza llamando un personaje. Bueno. Aplica veneno. Mira, esto está muy bien. Aunque cuesta dos. Pero pone cinco de veneno. O elegir dónde quiero que ataquen. Pero, coño, poner veneno... Está muy bien. Máximo tres ratillas. Aplica mutación rata-rata mutada. A un aliado elegido. Bueno. Vale. Y por aquí, pues más escudo, ¿no? Bueno. Vamos allá. Poner cinco... Cinco de veneno es bastante, ¿eh? Parece que no, pero... Un evento. Vamos a ver. Ah, un comerciante. Aplica piel gruesa a un héroe. Y no puede ponerme sangrado. Una mejora a todas las habilidades. Se refiere a esto, ¿no? Una opción adicional. Mira, esto está bien. Porque cuando cogemos una carta, nos da una más, ¿no? O mejor dicho, nos da una carta más a elegir. Estoy por comprar... Pone común, pero cuesta 200 pavos, ¿eh? Para ser común. Agotar invoca al personaje cuervo. ¡Oh! Va... ¡Uh! Pero tendría dos cuervos entonces. Pero me gusta porque me pueden ayudar, tío. No sé si he hecho bien al final, pero creo que... La pipa me ha tentado muchísimo porque da una carta más a elegir. Puedes encontrar una carta muy potente. Pero... Personaje o evento. A ver qué es esto. Uy, la gasolina va por ocho. Buenas. El día estaba nublado y frío. Caminando por una larga calle desierta de un pueblo, te encuentras con una tienda de antigüedades con la puerta abierta. Dentro te decía una anciana que ofrece mostrarte su extraña mercancía de todo el mundo. Un artículo en particular capta tu atención. Carta aleatoria. Pierdo vida. Una baraja de cartas de adivinación. Me intriga la baraja. La mujer tiene emocionada las cartas. Justo antes de que pueda voltear la carta elegida, ella añade con voz misteriosa. Lo que sea que esté representado en esta carta será la causa de tu muerte. Señora, yo no voy a morirme. Ah, puedo... Mira. Ah, da siete. Cambia la forma regular. ¿Cuál es la forma regular? Ah, no tengo bonific... Puedo tener bonificaciones. Mira, creo que lo voy a coger porque tengo pocas cartas de escudo. Hace uno doce daño por descarga eléctrica. Hace doce a un enemigo elegido. Si héroe está en la forma loca. ¿Qué? ¿Qué es la forma loca? Ah, forma loca y forma normal. Más que forma regular, ¿no? Pero voy a coger el escudete. He perdido una carta, que es la de pegar yo, me parece. He perdido una carta de pegar. Me parece que he perdido una carta de pegar. Bueno, hay que buscar... Mira, aquí puedo pillar la gasolina. Pues... Esto cuesta dos. Vamos a cogerlo, sí. A coger... Aunque siempre conviene combatir, ¿eh? Porque combatir mejoras tus cartas. Hagamos como es bueno ese maniel y cojamos aquí recursos para mejorar la sociedad secreta. Y ahora... No, esto no. Bueno, tengo dos para... Podemos ir aquí. Es que ir a uno de estos... Yo creo que... Voy a hacer esto. Luego repostamos. Es que me hace... Como digo, quiero luchar también, ¿eh? Quiero luchar también, porque cuanto más lucho, más me mejoro. Veamos. Nos curamos. Ahí. Quedaría estoy hecho polvo. Estoy hecho pedazo. Ahora, repostamos, ¿no? Mira, aquí puedo... Pero tengo toda la cordura. Me atrevo con esto y luego con élite, tío. Pero como luego me salga mal, me puede dejar hecho polvo, ¿eh? Aquí vamos a repostar. ¡No tengo dinero! ¡No me he dado cuenta de que no tengo dinero! ¡No tengo dinero! ¡Ahora sí puedo repostar! Joder, no me había dado cuenta de que no tengo pasta. Menos mal que había dos seguidos, tío. Menos... Porque sin gasolina, ¿qué te cuesta? Abastecer. Ahí. No tenía... ¡No tengo dinero! ¡Wow, wow, wow! ¡No tengo dinero! ¡Wow, wow, wow, wow! Bueno, no sé si esto es luego un comerciante. Es que un élite, después de otro élite, no sé yo hasta qué punto. Creo que no voy a luchar contra dos élites seguidos. Vale, tres como de estos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ahora, bloqueo, por favor. Y la baba. Aunque casi... Bueno, sí, pero puedo ir matando bichos y así me van... A ver. Para ganar bloqueos. Vea, escudete. Matar quizá a este. Y escudo. Hay que agarrar un poco todo lo que se pueda al combate. Hombre, tengo aquí bichos que están atacando. No puedo controlarlos, que yo diría que no ataquen. O por lo menos que matasen a uno y luego se contuviesen. Pero bueno. Escudo. Escudo. Y mutasado. Tiene veneno, ¿no? Toxicidad. Cuando le pegan, se envenenan. ¡Ja, ja! Joderos. Vale. Puedo llamar a otro cuervo. Ah, hostia. ¿Cuánta gente voy a tener? Una ratilla. Otra más. Pero qué maravilla. Pero pues... Aquí estamos el cinto y la madre. Aunque no sé si he hecho bien llamando a tanta peña, ¿eh? Aguanten, por favor. Pues estoy casi por luchar contra un élite, ¿eh? Después de ver cómo estoy... Vamos a matar a este. Escudo. Escudo. Y defenderos para no morir. Me parece estupendísimo. Aguantáis un poquito más. Y ahora... Escudo. Escudo. Ah, bueno. Hay que utilizar esto porque no sé a qué puede mejorar. Bueno, claro. También es verdad que si lo utilizo... Van a empezar a palmar como cabrones. Pero sí hay que empezar a utilizar esa carta. Pegar, ¿no? Defensa. Bueno, sí. También para ver a qué mejora, ¿no? ¡Mátalos, turú! A ver. Quiero ver... Esto a qué... Ah, bueno. Ya muere, ¿no? Defensa. Y pega. Ya va a morir. Ahora vamos a utilizar esa carta. A ver si me dio mejora. Me dio con fuerza para luchar contra un élite. Creo que le puedo ganar. Veamos. Lo va a dar 5 o roba una aleatoria. O cura al aliado elegido. Solo aliado. Mira, restaura esto. Hombre, esto va dando escudos, ¿no? Mejorado quizá cure más. No está mal curada a los aliados, tío. Creo que esto voy a utilizarlo para curar a los aliados. Invoca al personaje rata mutada. Vale. Bueno. Bien. Pues me veo con fuerza para atacar un élite. Me veo con fuerza para atacar un élite. Lo que pasa es que estos tienden a quitarte cordura. Pero el profesor tiene un montón. Me voy a arriesgar un montón con esto, tío. Porque esto es un élite. Tiene que ser como una especie de subjefe, ¿no? De los que hay por el juego. ¡Coño! Señor, ¿dónde tiene usted la boca? Vale. Vamos a invocar al cuervo. Uy, me están pegando un montón. No tengo defensa. Bueno, puedo hacer esto. Invoca. Vamos a... Sí, 5 para ti. A la carga. ¡A pegar! Vale. Así creo que lo aguanto todo. Casi todo. Me quita muy poquito. Hay que intentar recargar la habilidad del profesor. Matémoslo prontico a este cabrón. Escudo. Pego. Escudo. Acá este tío. Mis niños. Vale. Hay que matar lo rápido que ha ganado destreza. Hay que matar lo rápido que nos puede quitar las corduras. Una ratica. Escudo. Mutación. Perdón. Bien. Aquí lo bueno de tener mucha gente es que está atacando a los que estoy convocando. No me ataca a mí. Bien. Ahora. Otra rata. Bloqueo. Y matar quizá una radilla normal. Y más bloqueo. ¡Hobre cuervillo! Me lo están matando. Ah, bueno. Me agotó una carta. Pero está muerto ya. Hombre, lo malo es que era de defensa, ¿eh? Veneno. Carga. Ahí darle buenas hostias. Sí, este está muerto ya. Está muertísimo ya. Quiero matarlo antes de que me quite cordura. Que lo va a acabar haciendo antes o después. A ver. No me está atacando la cordura. Me parece increíble. No, pero voy a intentar quizá mejorar estas cartas. Mano amiga. Vale. De defensa vamos muy bien. Muere ya Copón. Y... Más defensa. Bueno, esto. Sí, está muerto ya. Tiene 14 de veneno. Me ha quitado cordura. O es que no le he dado tiempo. Madre mía. Soy brutal. El robar una carta más. Sí, sí. Y aparte es raro esto. Pero es que, tío, comienzo cada turno una carta más. Un consumible. Bueno. Una carta nueva. Aplica quema a un enemigo aleatorio. Cinco de daño al comienzo del turno durante dos turnos. No está mal esto. Aplica enfoque. A esto decirle a mis niños, atacad a este. Pues creo que este... Yo estoy por coger este. Porque como tengo tanta gente, puedo decir a quién atacan. De acuerdo. Recuerda dos PV por cada aliado. Vale. No está mal. Pegar siete. Otro gran cinco de carga. 150 de subida máxima. Me da de bloqueo. Y ocho de bloqueo. ¡Eh! La siguiente mejora me está curando. Bien, 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 bien. Y ya este... Madre mía. A ver quién me ha tocado. No sé si utilizar esto. Que va llamando gente. El consumible de arriba. Bueno. Veamos. Pues... Me está pegando con 12. ¿Qué será eso de la forma loca, tío? Vamos a defender porque no quiero que me peguen. No. Se van a matar a la rata. Y dejan al cuervo chopeazo, ¿eh? Aura. Está protegido de efectos negativos una vez. Va a bloquear con 30. Invoca la ratilla. Cura aquí al cuervo. Y gana un poco de escudo. Y... 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 Sí. Bueno, que carguen todos. Aquí vamos a intentar cagarnos este rápido porque los estos suelen quitar cordura. Entonces casi mejor matar a este lo más pronto posible. Ahora. Bueno, como está solo da igual. Pero bueno, si vamos a marcar. Porque cuesta ser y así de mojando la carta. Al no mutar. A un aliado... También puedo mutar al cuervo, ¿eh? Ah, mira. Se ha mutado otra vez. Se puede mutar varias veces. Fascinante. Mata a los turú. Coño. Ha matado al cuervo, pero puedo invocar más. Aplicar veneno. Venga, para ti. Bloqueo. Hacemos turno. Forma regular. ¿Qué es eso de la forma loca, tío? Uy, no ha puesto quemar. Degradadas. Me importa un pepino me las degrade. Mientras no me las agote. Con escudo me como el daño igual. Invoca al cuervo. Atacad. 18... Uy, me hacen daño, ¿eh? Porque tengo 18 de defensa. Uy, 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 uy. El fuego, el fuego. Hay que matar a este tío rápido, tío. Me va a quitar cordura. Ratilla. Y pegar mucho, por favor. Mata a los turú. El fuego me hace daño a través del escudo. Me aplica más veneno a este hijo de puta. Defensa. Y quizá me más defensa. Me está dejando este... Me está caneando, ¿eh? Menos más que creo que no lo... Bueno, espérate. Porque tiene 125 de vida. Me puede matar, ¿eh? El ritmo que va... Ratilla. Más escudo. El enfoque da un poco... Yo lo hago por gastar la carta. Aún lo que se me está quitando el fuego. Tiene bastante veneno este cabrón. Va a hacer 20. Defensa. Defensa. Quizá matar a un de estos para ganar más defensa. Sí. Para que tenga más escudo al finalizar el turno. Porque ahí me va a quitar 20. No se ha hecho bien matando a la rata. Bueno, de hecho, espérate. Voy a hacer una cosa. ¿Qué es esto? Bueno, o no. Lo voy a guardar. Defensa. Veneno. Ya tiene el tío 17. Lo cual se queda sin escudo. Me ha vuelto a poner quemar otra vez. Me cago en tu puta. Es que el fuego no me está haciendo polvo, ¿eh? Hay. Ha muerto el este. Vamos a ver. Ratilla. Coño, una hostia de 18. No sé qué matar a la rata. Llegarte con 7. El fuego quita bastante vida, ¿eh? Espérate. Bueno, esto no se puede utilizar. Debilidad. Otrógrame esto de las bestias. Amigo, me curaba por... Bueno, ahora sí lo puedo poner. Y me va curando un poco. Utilizarlo ya o puede que muera, ¿eh? Porque tengo cuatro de quemadura. A ver. Esto es... Me curo por cada liado. Con lo cual, una ratilla más. Y esto. Vamos a mutarte. Matarme a este, por favor. Me va a quitar... Esto es para curarme la vida. Que me está quitando esto, creo que 5 por turno. Durante 3 turnos, tío. Así por lo menos quieras que no. Las ratillas me van a curar. ¿Ves? 6. Ya más veneno, no. Voy a quizá ganar... Escudo. No quiero poner veneno porque quiero alargar el combate. Porque ahora las ratas me pueden curar. No sé, murió, tío. Si lo sé, no lo gasto. Bueno, también es verdad que me han atacado para matarlo. Poner veneno a todos, ¿no? 25. No, no poner veneno a todos, tío. Empezar con veneno está muy bien. Ahora. Más escudo, ¿no? Creo que voy a coger más escudo. Porque me están caneando. Bonificación de combo de ataque. Reflejo de combate. Vale, esto... Quiero quitar algo. Yo creo... Creo que no. No voy a coger más. Mutación mejorada. Más escudo. Más escudo. Más veneno. Y... Ah, aquí puedo elegir a quién se lo pongo. Vale. Más escudo. Y más escudo. Perfecto. La vida es lo que me preocupa del profesor, que está más acá que para allá. Coño, ¿esto qué es? Creo que lo conozco. A ver, ya que qué feo que es. Pues... No sé si el comerciante... Porque tenemos bastante pasta. Y así nos ponemos fuertes comprando alguna cosa potente. Alguna reliquia potente, por ejemplo. Que tengo mucho dinero. Well, well, well. Al final de cada batalla me curo. Pone concha. Al final de cada turno el personaje gana 3 de bloqueo. Coño. Es que esto... Curarnos después de... Pero es que tener bloqueo. Al final de cada turno. Creo que está muy bien, ¿no? Y pone raro. Creo que está muy bien. Y yo... Luego me tentaría comprar esto. Pero claro, tendría que empezar a perder vida, ¿no? 35. Me tienta un montón. Pero creo que no... O sea, me dejaría con muy poquita vida. Bueno, lo que sí puedo hacer es vender cosas. Esto lo he visto en Semaniel. Puedo vender... Y así... A ver si puedo comprar 40. No llego, creo. Pero bueno, si vendo alguna cosa más... Si vendo, por ejemplo, esto... Podemos comprar esto. Vale. Yo no lo sabía que se podían vender las cosas. Y así voy haciendo espacio para otras. Vale, pues ya vamos a combatir con un normalucho. Imagino que podré con ellos. He perdido un poco de cordura, ¿eh? Creo que... El mazo que me estoy diciendo estaba... ¡Coño! Esto se pone en defensa, ¿eh? Vale, por suerte no me... Coño, 12 y 12. Pues dame defensa. Ya esto no tengo. Pues vamos a poner veneno a alguien. Por ejemplo, a ti. No me matan de milagro, ¿eh? Dios. Me van a dejar tiesísimo de... Estoy a punto de morir. Me quedan 10 de vida. Vamos a ver. Defensa. Vamos a enfocarnos en este para matarlo. ¿No? O en este que está muy débil. Vale. Bloqueo y bloqueo. Ya con esto estoy a salvo, pero me he quedado con 10 de vida. Como en un combate todo vañan a por mí, al nada más empezar el combate estoy muerto. Vale, se ha muerto uno. Pues vamos a invocar a otra rata. Coño, 13 y 13. No muero, pero por poco. Invocamos a una rata. Vamos a pegar a uno de estos. No, espérate. Voy a... No, si mato a este... Ya me ha bloqueo. Y así no pierdo nada de vida. Vale, aquí la importancia... Pero es que madre mía, tío. Cuando he debido a una mala hostia me mandan para mi casa, tío. Ahora. Escudo. Este. Esto es que lo tengo que recargar, tío. En algún sitio. Mira, he ganado un poco de escudo. No sé el por qué. Gracias. Ya muere uno, por suerte. Dios. Atacan mis niños. Bueno, no me están pegando a mí ahora, por suerte. La rata la matan. Vamos a poner quizá veneno para ti. Porque termines de palmar. Una ratilla, ¿no? O mutar. Mutar. No, espérate. Una ratilla más, sí. Y quizá vamos a rematar a alguien. A este. Yo no sé a cuál. Bueno, ese tiene dulce de veneno. Vale, sí. Oye, que he dicho que ataquéis a este. Me imagino la anja en el siguiente turno, ¿no? Uno fuera. Ahí no me ataquéis. Defensa. Defensa. Atacad. Ahí los cuervos. Vale, ya está. Estoy quedando uno y ya está hecho. Pero 10 de vida que me han dejado los vivos de puta. Además que tengo debilidad. Una hostia me puede mandar a polopo. Escudo. Escudo. Y... Carga, ¿no? O bueno, ya dejarlo vivo. Vamos a alargar el combate. Para ganar. Para que las cartas mejoren. Si estando este solo ya está. Aquí podemos alargar el combate. Vamos a ver. Veneno. Bueno, no le quiero pegar, ¿no? Y aún esta defensa ya creo que no me puede... Pues estando el solo ya no me la puede bajar. Porque aunque pierda la mitad, voy ganando. Ratilla. Mátalos, Turú. Te llamaré Turú. O bueno, al cuervo que es el que vuela, ¿no? A ver. Más de este. Más de este. Y otra ratilla. Luego las podemos ejecutar. De hecho, bueno, van a matar a una. Con lo cual... Aparte, cuanto más gente llame, en vez de atacar más a mí, puede que ataque a otro. Bien. Otra ratilla, ¿no? Una mutación. Sí. Defensa. Y te va a mutar. Altamente mutada. Bien, bien. Sí, vamos a alargar el combate. Carga. Es que esto... Da igual que le ponga enfoque. Que está solo, macho. Te van a atacar a ti, sí o sí. Uy, 18 de ataque. Creo que voy a cargar... Tiene por cargármelo ya, ¿eh? Escudo. Vamos a ir llamando gente, sí. Porque es que... Verdad que es un mal golpe. Porque ahora me voy a quedar con 9 de escudo. Me parece. Me dio un pego, un ataque de 20. Y me deje tieso, tío. Vamos a matarlo ya. Defensa. Defensa. Es bueno que tengo muchas cartas de defensa. Dios. Vamos a ver. Veneno. A ti. Y vamos a matar a una de estas. Como ya está casi muerta. Y así me da más escudo. Es que... El tío está bien, pero... Tengo tan poca vida que... Joder. Me he quedado sin defensa. Y me quieren pegar a mí. Bien. Toma. Me golpeé el bastón. Bueno, y esto da igual. Está solo. Vale, ya, cabrones. Ya está muerto. Pero el veneno. Defensa. Más veneno. Y así ya... Se muere. Ahí. Ah, mira. Me he curado 5. Por el brebaje de la luna. Menos mal. 25 en el comerciante. Muy bien. Da 9 a todo el equipo. Y a mí también, ¿no? Más veneno. Más veneno, tío. Yo estoy casi por... Por tener cartas de escudo. Aunque esto me tienta. Pero quiero coger cartas de escudo. Aunque se agoten. Y así durante un tiempo estamos defendiendo. Y a mí también. Porque pone a todo el equipo. Con lo cual intuyo que a mí también me está protegiendo. ¿De acuerdo? Intuyo que tiene que ser así. A todo el equipo también me incluye a mí. Porque yo también soy parte del equipo. Digo yo. Bueno, me hace falta encontrar donde pueda curarme. Aquí esto es para curar cordura. O esto. Sí, mira. Vamos a... Sí, porque... Bueno. Tengo dinero para ello. No me he fijado. Tengo 146. Que si he visto el dinero... A ver. Ah, vale. Esto es gratis. Pues sí. Y así ya... Esto da escudo. Por si acaso me veo en la mierda. Me pongo escudo y resucito. Una aventura. Y luego hay un comerciante. Vamos a hacer esto y luego ya veremos. Puede ser hasta un élite. Mucho ojito. ¡Coño! ¿Esto qué? 70-70-70. Su puta madre. Bueno, vamos a ver. Veneno quizá para alguien, ¿no? Me están poniendo... Espérate. Vamos a ponerme escudete. Vamos a... Poner veneno a alguien. Sí. Están matando. Y vamos a mutarte... Para que pegues más. Bien. Creo que esto está hecho. Parlen el veneno. Vais a... Uy, esto que es esta flecha. Si la fuerza de este estado aumenta a 4, el personaje cambiará la forma caída. Y saltará su turno. Hmm. Bueno, escudete. Coño, 16 de hostia, ¿eh? Bien, mira. Fíjate. Paraguas. Para mí también. Perfecto. Y así la gente... Estos bichos no mueren. O por lo menos... La rata aguanta. El cuervo creo que palma. No aguantó. No. La han matado. Vale. A ver, no me peguéis a mí. Ahora. Escudo. Ratilla. Y creo que curación, ¿no? Ahora sí la rata no muere. Escudo para mí. Importante sobre todo que tenga yo el escudo. Porque si caen los aliados puedo yo ir llamando más. Mientras yo no muera, aquí esto se lee. Y aparte tengo la concha. Me están 2, 3 de bloqueo cada turno, tío. 16 de hostia ahora. Bloqueo. Bloqueo. Y ratilla. ¡Hala! ¡Matad, mis niños! ¡Atacad! Coño. Vale. ¡Ja, ja, ja! ¡Buah! Vaya hostia que están recibiendo. Veamos. Más escudo. Una ratilla. Y más escudo, ¿no? O curamos a un aliado. Aunque es que me los van a matar. Mmm... Es que de igual que los cure, los matan. Más escudo para mí. Se los cargan. Da igual lo que haga. Hombre, así vamos mejorando un poco la carta, pero... Bueno, ¿puedo defender? Pero es que también es verdad. Yo casi prefiero que, aunque los maten... ...puedo llamar más. Este tiene 8 de... Bien. ¿Forma caída? ¿Qué coño significa la forma caída? No polarizar acciones hasta que se levante. Vale. Vamos a llamar a un cuervo. Es decir, me pongo un poco de escudo. Vale. Y vamos a quizá por este, ¿no? Está ya casi... Está hecho polvo, tío. Aquí digo que ataquen todos a ese. Y ahí ponele veneno. Ya está muerto. Muriendo uno ya está hecho. ¡Cabrones! Bien. Reprimenda. Bueno, espérenme. Están pegando a mí. Bueno, tengo escudo. Me como el daño. ¡Una leche, tío! Veneno para ti. Cabrón. Vamos al cuervillo. Ah, mira, se ha quedado hecho polvo. Si va a defender, ya no puede. Vale. Ya está. Pues ahora, escudete. Pegar. Escudete. Ya por este. Vale, cuervo. Atácale. Ataca a este, te estoy diciendo. Cabeza de mixto. Ratilla. Lavaba. Uy, que me están pegando. No puedo darle lavaba. Bueno, puedo dar ratas. Matan al cuervo. Aquí ya digo, siempre es bueno llamar a gente porque fíjense de todo el ataque que se está llevando este en vez de que me lo peguen a mí. Dios. Me han dejado sin nadie. Ya estamos solos tú y yo. O está tocado. Escudo. No quiero alargar demasiado el combate porque una hostia, tengo muy poco escudo. Una hostia puede mandar a polopo. Escudo. Escudo. Y esto es para que se mejore. Muere, bicho. Me hubiera gustado haber escogido más veneno, pero es que... Toma. Se ha quedado pillado. Bien. La concha ahí. El coño defendiéndome. Más veneno, ¿no? Y una ratilla. Aquí voy a alargar el combate hasta cierto punto. Aunque ya creo que este no me va a matar. Defensa. Defensa. Y reprimenda. Mátalos, turú. Vale. Defensa. Marcar, aunque da igual porque está solo. Más defensa para que esto mejore. Bueno, ya este se lo va a cargar, ¿no? Pues... Bueno, no muere, me parece. Bueno, el veneno te mata. Sí, para que mejore esta carta. Bien, ya está. 15 de vida. Bueno, 5 me curo. Menos mal. Al ganar, tenemos una cosilla que nos da un poco de curación. Pone sangrado. Pone tan mal. A ver. Pues, tío. Pierdo cordura. Pero mira esto. Me hacen falta cartas. Aunque se agota, no me engorda el mazo. Y me pueden dar defensa en un momento dado. Vale. Mira, esto cura uno. Magnífico. Da más defensa. Me cura. Maravilloso. La importancia de mejorar las cartas. O 5. 5 a todos, ¿no? Pero cuesta 3. Pero cuesta 3. Es muy tentador, pero me dejaría sin poder hacer nada ese turno. Pero pone 5 de veneno. Yo era mejor poner 7 y luego poder hacer más cosas. Tener más puntos de acción. Aunque me tienta mucho poner a todos. Pero es que... Como algo se torciese... Aunque me... Yo que sé. Hay algunas mejoras de cartas que son bastante polladas. Quiero decir que es muy claro lo que vas a elegir. Pero hay otras donde te cuesta decidirte. No hay aquí gasolina, tío. Me queda 9, ¿eh? ¿Dónde está la... Hombre, creo que hay... Vamos a ver. ¿Dónde está la gasolina? Me puedo quedar aquí sin gasolina, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La pelea. Me queda muy poca gasolina. Yo digo que acabará saliendo una carta de repostar, pero madre mía. ¿Estos qué hacían? ¿Estos me acuerdo? ¿Qué hacían estos cabrones? Mira, vamos a ver. Me quieren pegar escudo. Aparte me curo. Y me curo. ¿Estos quitaban cordura? No recuerdo. Estos han protegido para el primero. O sea, si les metes veneno, el primero no les mete nada. Pues esto para ti. ¿Vas a ser más fuerte ahora? Vamos a atacar a este que está más débil. Se han pillado veneno. Vale. Pesadilla. Vale, la pesadilla es... Se cura 20. Ok. Pues vamos a llamar a un cuervo. Y matar a uno para yo... Por ejemplo, a este. Que le digan un poco de escudo. Es por si me quieren atacar a mí. Está muy chulo el profesor, tío. Llamando gente. A ver. Veneno. Me curo. Este ya está hecho, tío. Esto ya está hecho. Y más con esta gente que creo que no quita cordura. Creo que esta gente no quita cordura. No estoy 100% seguro. Coño, coño, coño. Cómo golpean. Estos hijos... Tranquilos, se me calman. Se me calman. Ahora... Escudo. Me curo. Curar un bichillo. A este. Y... Me curo yo, ¿no? Joder, joder. Pero están aguantando. Bien. Pues llamamos a una ratilla. Escudo. Escudo y me curo. Ahí, ahí. Atacad. A mí no me están atacando. No sé. Están con mis criaturas. Que no pueden con ellas. Y si matan a alguna, volverán a salir más. Escudete. Atacadme a este que está solo. Esto es para ti. Vamos a ver. Ya alargaré el combate. Te mato. Me das... Más escudo. Ah, no. Esto es para mutar, ¿no? Vale. Y ya... Vale. Esto también para que vaya mejorando. Aquí hay que intentar matar al enemigo para mejorar mis cartas. No. No quiero matarlo, tío. Quiero que dure lo máximo. Y ya tiene 6 de... 9 de veneno, ¿eh? Con lo cual lo van a hacer palmar rapidito. Ah, mira. Se ha curado. Bien. Pues sí, sí. Cúrate, cúrate. Pues... Me curo. Ya, tete. Ya si mueres. Ya lo mato porque va a morir. 14-14. Por mucho que haga palma. ¿De acuerdo? Me curo 5 más. Bien. Lo estamos recuperando. Después de cualquier muerte de humano, me curo 3. No. A ver. Otorga 8 a un aliado elegido. El descartar... Descarta una, roba una. Ah, pues mira. No está... Aunque me cuesta un punto, pero puedo robar más cartas. ¡Uh! Restaurar esto. Vale, vale. Cura 5. Y luego puedo curar 4, un héroe o aliado. Ah, mira. Bueno, pues... Hombre. Habrá que pensárselo. O yo, o el aliado. O curarme solo yo. Pero casi mejor curar a un aliado también. Puede darme... ¿Dónde coño están los...? Joder, no encuentro... Me quedan 8 de gasolina, ¿eh? ¿Me puedo quedar aquí? O vamos a ver si está por aquí la gasolina. El coche está quedando... Como se quede sin gasofas, acabó. Como bien que yo vaya. Coño, 80, 80... Uf, 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 uf. Defensa. Defensa. Vale, creo que aguanto todo. No, pero me han salido aquí un montón de gente, ¿eh? 3, ha comenzado a quedar turno y inflige el doble daño a los humanos. Ah, pone veneno. A ver. Esto es para ti. Y una ratilla. Mientras más gente haya, más gente se centrará en vez de en mí. Uf, tiene que morir porque he leído que pone veneno, tío. 3 a 2, joven araña, el len escloseará de los huevos. Coño, pues no me ha dado tiempo. Bueno, tiene el veneno, con lo cual... Ahora, me curo. Mira esto, para todos. El paraguas. Objetivo, pues yo que sé. Uno de estos gordos, ¿no? Que tiene 52 de vida. Este ya se muere por el veneno. Creo que esto está. Vamos a ver. Bloqueo. Ya gastáramos esto. Vamos a ver con el profesor. Esto curará a alguien. Pues para ti mismo. Las cartas, como siempre, ¿eh? Aquí, es que yo el fallo que le veo al juego, que cuando al final se queda un solo enemigo, puedes alargar bastante el combate y es muy difícil que uno solo te mate. Puede alargar mucho el combate y eso tendrían que cambiarlo para que no fuera así. Pobre ratilla. Ahí, ahí. Toma, toma, hijoputa. Toma, 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 toma. Coño, coño, coño. Una rata va a morir. Pobre ratilla. Creo que ya muere por el sangrado, ¿no? O aguanta. Creo que ya se muere, ¿no? Aguanta. Pues, bueno, si la curo, no se muere. Bien. Mira, esto me cura y la defensa. Y lo mismo. Mutación, venga. A mutar. Vamos, que estará al máximo. Pero esto hace defensa para mí. Bueno, esta no. Esta sí está al máximo, pero esta no. Esto ya está hecho, amigos. En cuanto caigan estos dos, de hecho, yo creo que ya ha ganado. Tengo un montón de defensa. 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 Se me siguen enfocando en este. Aunque ya creo que va a morir, ¿no? Bueno, aquí sabes lo cambiado. Bueno, da igual. Da igual. Ala, ya está. Esto ya está hecho. ¡El profesor! Mira, esto vamos a restaurar un de estos. Atacad todos. Atacad todos. Atacad que hizo a una rata. Un escudo. Atacad todos, por favor. Bien, esto está hecho. Otra ratilla. Atacad a esta. Me curo. Me curo. No muere, me parece, ¿no? Estoy seguro. Creo que no llega a morir. Se pone el escudo antes de que la ataquen, ¿no? Exacto. La ratilla. Bueno, tiene sangrado y veneno, la pobretica. Defiende. Me curo. La ratilla. Y esto ya está, tío. Este es el mayor fallo del juego. Yo puedo alargar un montón en el combate para ir mejorando yo mis cartas. Escudo. Me pego para mejorar. Enfoque. Escudo. Y aquí casi conviene no matarlo. Matarlo lo más lentamente posible. La baba para que mejore. La ratilla. Mutasado. Está bien porque cuanto más mute luego, si lo mato, me da más escudo a mí. Al final la cartilla esta de la curación me está haciendo que me recupere sin visitar ningún hotel ni nada. Menos mal, tío. Menos mal. Curación, pues para ti. Está hecho polvo. Me curo yo. Y vamos a matar, yo qué sé, a ti mismo. 21 de escudo que me ha dado, ¿eh? No lo matéis, hombre. No lo matéis. 10 a todos. Bueno, pues mira. Mejoramos. Ah, no. Cogemos carta. Cambia la forma loca. Proporciona más una energía máxima. Todo el daño al personaje se incrementa en 50. Aplica estado de toxicidad. Amigo, esto es lo de la forma loca. Voces internas. Otorga 8 a un aliado elegido. Aplica mutación cuervo. Voy a coger aquí. Vamos a empezar a cambiar con la forma loca. A ver qué es lo que hace. Voy a poder tener otro más de estos. Ah, mira. Vale. Ganar 8 de... Solo héroe. Ir ganando frenesí. Bueno, no está mal ganar frenesí. 6 a todos los aliados. Esto para rata, rata mutada, rata altamente mutada. Me curo. Bien. Esto, si estoy en la forma loca, ahora cambio la forma regular. Ay, bueno. Aplica inflamable. Si enciende este personaje, quema X. No disminuirá hasta el final de la batalla. O sea, antes he de quemarlo. No entiendo. Yo entiendo que he de quemarlo para que luego pone el inflamable. Ahora se verá lo que hace. ¿Dónde coño está la gasolina, tío? Vamos a ir al comerciante. ¿Dónde coño está la gasolina? Que me canse ir de gasofa, tío. Que me quedo aquí. Bueno, bueno, bueno. A ver si hubiese por aquí... Da 12 de qué. ¿Qué es esto? Da 12... Ah, bueno, vale. Que es para... Creo que es para la sociedad secreta. De abastecer... Vale, esto. Esto. Montar el resultado de las opciones... O sea, esto es lo que aparece como interrogación cuando vas a coger algo que... O sea, cuando encuentras un evento te sale corto con interrogación. Aquí te muestra tú qué es cada cosa. Restaura 2. Roba 1. Mira, esto estaría muy bien. Pero es que... He de coger esto. Para si aparece un motel o almacén... Puedo... Bueno. Estoy por coger esto. Me da un poco de cordura. Y ya está. Ay, coño. El café... Esa carta va dando un poco de cordura. Y luego le desaparece. Vale. Ahora ya... Eh... Asilo. A ver, ¿esto qué ponía? Motel y almacén. Vale. Pues aquí ya tenemos reabastecer. En este almacén. Es también una gasolinera. Pues menos más que me quedaban 5 de gasolina. 5. 5. Buenas, caballeros. Ustedes son muchos. Vamos a ver. Es que me están pegando un montón de hostias. Escudo, ¿no? Y más escudo. ¿Podemos veneno? Bueno, luego puedo curarme. Vamos a ir a por estos que pegan mucho, tío. ¿Cómo me puedo curar? Tengo cartas que me curan. Digo, coño. Puedo defender. Pero sí luego me puedo curar. Ahora puedo tanquear un poco el daño. Señora, calmese. Vamos a ver. Escudo y me curo, ¿ves? Uy, me están haciendo bastante pupa, ¿eh? Atamos quizá a la ratilla. Más escudo. Y esto para ti. Bien. Defiendo creo que todo, casi todo. De acuerdo, me lo mandan a Parla. Aparece. Asesinos. Asesinos. Bueno, vamos a ver. Me están pegando menos mal. Quizá esto da 12. Y esto más defensa. Lo menos que no he podido invocar a nadie. Venga, muérete ya. Si muere uno ya está hecho. Como muere uno de estos que pegan muy fuerte. Acabó. Coño. ¿Cómo me pegan esta burrada, tío? A ver, una ratilla. Bueno, y esto. Vale. Y otra ratilla. Porque luego tengo una cosa y me permite... Me permite subir eso un poco. Vale, pierdo escudos. Ya, hostia, me están pegando. Bueno, me han quitado vida, de hecho. A ver. Escudo para todos. Esto da igual. Bueno, pues pasamos el turno. Ya este muere en el siguiente turno. Bueno, ha muerto ya. ¿Por qué? Por que tenía que ser a 7 y tenía 8 de vida o algo así, ¿no? Bueno, da igual. Vale. Ahora, escudete. Escudo. Aquí me voy curando, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a alargar un poco el combate para curarme. Lo veo que está bastante roto, ¿no? O me lo parece a mí. Porque he tenido mucha suerte con las cartas. Mira, esto. Como me están atacando. Me da un poco de cordura. Como me están atacando. O sea, puedo hacer eso. La parte se agota, con lo cual deja de salir. Está muy bien. Curamos a una ratilla. Te mato. Pues te van a matar igualmente. Pierde el ataque, parece ser. Pegando con esto a ver si mejora. Yo ya creo que la partida creo que está ganada, creo. No sé. Bueno, tampoco hay que fiarse demasiado porque este juego es bastante cabronazo. Cambia la forma loca. A ver. Me cubro. Me cubro. Coño. ¿Qué es esto? Cambia la forma loca. Más energía máxima tengo ahora. Restauramos. Cambia la forma normal. Me cubro un poquito. No mates al... Bueno, ya se va a morir por el veneno. Bueno, me he curado un poquillo más. Bien. Equipo. Cada vez que la pila de descarte mezcla la pila de robo, roba a tres. Uh, peluca femenina. Pues estoy por quitar algo de esto. Esto gano para el comerciante, no está mal. Es que esto está bien porque cuando se mezclan las cartas me están dando más. O sea, no está mal esto. Pero entonces tendría que quitar algo de esto. Yo creo que voy a quitar quizá esto del descuento en el comerciante. Creo que sí. No sé qué hacer, ¿eh? Porque esto es un 25 de descuento. Vamos a quitarlo. Y ya... Una carta. Pura cinco. Solo he... Pierdo cordura, no. Aplicar puntos. No quiero... Bueno, tengo cartas que también me dan... Pero no, no. La cota restaura uno, no. Robar tres aleatorias. Pierdo... No quiero perder cordura. Vale, más escudo. ¡Ahí lo escuervo! Bueno, vamos a ver. Y ahora por fin el almacén y llenamos la gasofa. Aunque me pediría pasta o puedo... Bueno, creo que eran 50. O sea, abastecer, tío. Ah, bueno, me pide... Pero bueno, ya tenemos toda la gasofa. Estaba acojonado. Ya tenemos toda la gasolina. Sin gasolina se acuesta el personaje. Y aquí podemos... Sí, voy a ir a esto para restarar un poquito mis habilidades. Está en tres. Y así, eso van de escudos, tío. Y te puedes salvar de... El juego del paquete, amigo mío. Son paquetes perdidos. Nadie los busca. Ya, ya. Ah, pero... Bueno, me puede dar un paquetillo, tío. A ver. Veamos. Esto no puedo estar sangrado. Después de cada cinco cartas de daño, da 10 de bloqueo. Y por aquí, después de cinco usos de cada carta de daño, aplica veneno. Uf, tanto este como este. Los dos están muy bien, ¿eh? ¿Cuál me interesa más? Quizá al poner veneno, ¿no? Venga, listo. Este, tío. Eh, nada, se me... Sin el ratón a lo mejor sería más complicado. Pero podiendo poner el ratón... Eso, yo creo que... No sé si se podrá hacer el quitar el ratón mientras sale el juego. Pero eso yo se lo diría al desarrollador, que quitar al ratón. Vale, vamos a... Quizá esto. Aunque, espérate. Antes... Personaje o evento. Es que esto cuesta dinero, me parece. O no. O esto era gratuito. Esto era gratuito. Personaje o evento. Encuentro. Uy, tengo 11 de gasolina, ¿eh? Un bar, tío. Que me gusta mucho cómo tienen estos dibujos. He pedido una bebida. Me dicen que soy uno de ellos. Periódico. Pero me cuesta... Ah, que me dan esto. Señala el emblema de las polillas. Haz el gesto del culto de Hastur. Pues bueno. 125 pelas. Soy uno de ellos, tío. Entonces, dile que no volverá a suceder. Voy a poner el periódico en la mano. Terminar tu bebida si te sales del bar y notas que hay dinero escondido dentro del periódico. Mira, 20 de escudo. ¡Ja! Si hace falta, te puedes salvar. Eso te puede salvar la vida. Bien. Y ya... Ya, 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 ya. Creo que voy a ir a esto. Manicomio. Tengo cartas que me pueden dar cordura. Con lo cual ya el asilo me da igual el... Esto. La medita-sau. Lo tenemos al tope. Por si hace falta escudar. Porque a veces no va a empezar el combate. Puede que te estén pegando a ti. Y ya... ¡Uy! Una reliquia. Pues estoy por coger la reliquia, tío. Es que también estoy por combatir porque puedo mejorar mis cartas. Pero yo creo que ya tengo las cartas muy bien. Y casi conviene reabastecer. Bueno, quizá voy a poner más... Más al tanque, tío. El tanque se está vaciando a ojos vistas. A ojos vistas creo que es lo correcto. La reliquia. Una carta poderosa. Que yo creo que voy a poner... Una reliquia. Porque de cartas creo que voy bastante bien. Buscar reliquias. Sí. A ver. Al comienzo que a batalla aplica barrera mental. El personaje tiene un 15% de esquivar maldiciones. Aumenta esto en 5. O al visitar el mercader podemos curarnos. Yo estaría por coger esto. Porque cada mercader sería una curación. Por si me encuentro muy mal, pues el mercader me cura. Aunque lo otro, tener un 5 más de habilidades, tampoco está mal. Pero bueno, ya después de este combate vamos a cortar el vídeo. Porque ya tendremos bastante grabado. Me está gustando mucho el profesor. ¡Coño! Me gusta mucho el profesor, eh. Me gusta mucho. Vamos a ver. Pues ahora... Defensa. Uy, me están pegando bastante. Bien. Aquí vamos a intentar matar a este pronto porque este me puede quitar cordura. No me interesa. Aunque bueno, tengo una carta, me la va recuperando. El profesor tiene aquí el este. Vamos a ver. Una ratilla. Veneno quizá para uno de estos, ¿no? O para el monstruo grande. Sí, para ti. Me hace 8. Bueno, pues voy a defenderme un poquillo más. Sí creo que voy a matar antes a este, creo. O me interesa ir alargando el combate para mejorar mis cartas. Vamos a ver. Nos enfocamos en alguno de estos chiquitines. Ratilla puede mutar. Pierdo cordura, ¿no? Defensa. ¿Y la forma loca? Bueno, vamos a ver a qué mejora la... Creo que tengo un punto más de acción. Y pego un poco más. El profesor se ha vuelto loco. Bueno, vamos a ver. Hijo de fruta. Pues... Esto cuesta 2, pero... Esto por aquí. Y me cubra, ¿no? Y más escudo. Y una ratilla. Vale. Sí, esto... Creo que estoy rotísimo, ¿eh? Porque aparte encima, la cordura me puedan quitar, me la puedo recuperar. Tengo una carta, me va dando cordura, tío. Con tanta gente que somos, los matamos a todos. Y si matan a alguien, puedo ir llamando más gente. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Ah, la forma loca, vale, vale. Pues... Esto me daría... Pero es que casi... Bueno, tengo un punto más. Voy a ir recuperando un poco de cordura. A la parte así ya deja de salir. Y más escudo. O una ratilla de laboratorio, sí. Cuanto más seamos, más reiremos, como dice el dicho. Eso es. Están muertísimos, tío. Gana 30 de escudo, pero ya pierde 11 en el turno, con el veneno. Ahora... Podemos... Mira, van a hacer 21. Defiende y defiende. Y ahora tengo un punto más para esto. Curamos a un aliado. Pues quizá a ti. No sé si con el veneno te va a matar. A ver si aguante. Consigo que aguanten. Creo que esto está... Aparte, creo que cuando se le mueren a los aliados a este, creo que no llama más. Creo que no. Me voy a quitar veneno para ti. Esto me cura. Como sigo la forma loca, tengo un punto más de acción, tío. El tío de veneno. Estoy rotísimo, tío. Estoy rotísimo. Bien, ahora... Curar. Enfocar a un entre, aunque está solo. Un cuervo. Y la rata. Pero cuanto más seamos, más reímos, tío. Lo están caneando, tío. Lo están... ¿Qué paliza tan brutal? Estoy pegando. Ahí, ahí. Toma, toma, toma. Toma, mamón. Estás muertísimo. Estás muertísimo. Esto que siga mejorando, ¿no? Esto que se agote. Ya se se mejora. La ratilla. Ya se murió en el próximo turno, creo. Bueno, va a ganar defensa, pero... Se murió. No le dio tiempo a pillar escudo. Vale, a ver. Ha comienzo de cada batalla. Aplica metabolismo rápido. No puedo decir veneno. Está mal. Curarme... Yo creo que esto no, ¿no? O que después de utilizar cinco cartas de daño aplica frío. Esto hace daño a través del bloqueo. Es que... Es que estoy casi por coger esto. Pero es que también es verdad que yo con lo que tengo no voy a perder mucha cordura. De todo lo que hay aquí, creo que voy a coger esto. Porque si alguien gana mucho bloqueo, pero es que tengo tantos bichos que... Esto me da uno de estos. No. Y por aquí robo tres aleatorias. Nada. A ver. Aplicar veneno, por favor. Hace cinco enemigos elegidos. Hace un tres adicional. Si tiene veneno. Pegar ocho a coste uno. Pero yo pienso que es mejor pegar, poner mucho veneno, tío. Esto diez a todo el equipo. Y mejoramos a... Máximo cuatro de ratas. O rata altamente... Mira, esto es una rata. Esto está mejorado. Vamos a tener muchas ratas. Pero quizá altamente mutada. Ya ya esté cheta. Bueno, vamos a dejar aquí el vídeo. Porque el vídeo creo que puede ser que esté bastante largo. Coño, este monstruo creo que es nuevo. Creo que no lo he visto, me parece. Porque este es con el que te vas a enfrentar. Vamos a dejar el vídeo aquí. Y con este que os han reído, han aprendido algo, han pasado el rato. Pues le pueden dar al vídeo me gusta. Aquí por este canal. Pues se pueden suscribir, que es gratis. Así pasamos hoy un poquito. Muchas gracias por ver. Hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo. Y recuerden que nos vemos... En los juegos.